¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin ti no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque todo en esta tierra tiene fin Dime si tengo razón y mire por donde vine ¡Suscríbete al canal! Y que tú si sí o si no quiero ver como lo dices que me sangre el corazón quiero que me lo expliques y mirándome a los ojos y que todo se acabó Ya no tengo miedo a estar sin ti No quiero más intentos de seguir alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque todo en esta tierra tiene fin Ya no tengo miedo a estar sin ti No quiero más intentos de seguir No quiero más intentos de seguir alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos todo acaba porque sí porque todo en esta tierra tiene fin Dime si tengo razón y mire por donde vine Dime tú si sí o si no y mire por donde vine ¡Suscríbete al canal!